Hola y bienvenido a las noticias recientes sobre el fútbol mexicano, pero antes de empezar no te olvides suscribirte y darle like al vídeo. Arrancamos con que Rogelio Funes Mori se lució con tres goles en la victoria del Monterrey 3 a 1 ante el Atlético San Luis en juego de la jornada 3 de clausura. El marcador rápidamente se abrió al minuto 3 con la anotación de Rogelio Funes Mori, al minuto 17 y llegó la segunda anotación del mellizo. Cuando los rayados saboreaban la ventaja, Bonatini hizo el descuento para los visitantes al minuto 62. Y al 67 nuevamente apareció Rogelio Funes Mori para anotar el tercero de la noche y su hat-trick en la cuenta personal. Finalmente, los rayados subieron al segundo lugar de la clasificación a falta de que se termine la jornada 3. Eric Aguirre encendió las alarmas en Monterrey. El jugador de rayado se retiró en llanto por una aparente lesión, esto muy cerca del final de la primera mitad, donde ya ganaban por 2 a 0. Ante esta situación, se dio el debut de Víctor Guzmán, quien llegó como el último fichaje de los regiomontanos. Según alguns rumores se dio a conocer que el futbolista de 25 años sufrió un desgarre en la parte posterior del muslo derecho. Se espera que en las próximas horas se revele la gravedad de la lesión de este jugador. Pasamos a otro duelo de la noche en donde el América sigue sin ganar, ahora empató en casa con Puebla 2 a 2 al dejar ir la ventaja en un par de ocasiones. Al 38 Henry Martín abrió el marcador, le puso el pecho a un centro a media altura de zendejas y con eso bastó para enviarla al arco. Al minuto 60 del segundo tiempo Gastón Silva apareció sin marca y empató el encuentro. Las águilas no tardaron en reaccionar con un golazo de Alejandro Zendejas al 67 y al minuto 75 Emanuel Yuler con la cabeza la empujó para marcar el empate. Después de tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, el PSV Indoven, con el mediocampista mexicano Eric Gutiérrez como titular y jugando los 90 minutos, ganó 1 a 0 al Vitesse y se colocó a dos puntos del líder Feyenoord. Con un 1 a 0 Tigres femenil ganó la Copa Amazonas tras vice a un equipo de élite como lo es el Bayern de Múnich, dejando en claro el nivel que tiene el balompié mexicano en la actualidad. Al autor del gol fue la nigeriana Uchen Nakano al minuto 19. Las dirigidas por la canadiense Carmelina Moscato levantaron el trofeo en el volcán y hasta invitaron a sus rivales a tomarse la foto del recuerdo, pues saben que este encuentro marcará un antes y un después en la historia del club felino. Hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte y hasta la próxima.